A mi me gusta la vacilada, prenda dorada no se nega Quiero que sepas que no me importa, que al cabo un día te va a pesar Yo estaba loco de tanto amarte y de adorarte no más a ti Nunca pensaba que tú tomabas y te burlabas siempre de mí Cuando tú bailas en las cantinas, tú te imaginas que yo no sé De lo contrario yo río y canto el desengaño de tu querer Pues ahora sabes que nada ignoro, ya no hay temores pa' que te cuidan De tus amores que fueron falsos han destrozado toda mi vida Adiós conchitas y caracoles, adiós perlitas del ancho mar Pobre del hombre que se apasiona de las mujeres que pagan más